¿Qué onda, gran vilano? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Bowser. Ya saben, el macho alfa gamer. También conocido como el rey de Xbox en Latinoamérica, baby. Ya, así es. Antes de irse con el video, asegura de dejar tu sucio, asqueroso y depravado like. Y también sigue en todas mis redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. La estoy rompiendo. Tengo videos que ya son virales oficialmente. Yo sé que muchos de ustedes son de TikTok, que están llegando a mi canal. Saludos, gracias. Comentas si vienes de TikTok. Y bueno, quiero hablar del tema de hoy. ¿Quién ganó este 2023 entre Xbox y PlayStation? Nintendo es aparte. Los nintenderos están felices con lo suyo. Están entretenidos todavía con su Pokémon, su Animal Crossing, su Zelda, su Mario. Lo entiendo. Muy buena consola portátil. Pero PlayStation y Xbox son consolas muy parecidas. De hecho, los mejores videojuegos que están en PlayStation y que están en Xbox son multiplataforma. Están hablando de Assassin's Creed, los Far Cry, los Call of Duty, los GTA, los Bioshock. Teoshock, Robocop, que fue mi tercer mejor favorito videojuego de este año. Tales of Arise. Todos esos juegos están en las dos consolas. Entonces, en realidad para mí, si lo veo desde afuera, los dos ganaron. Los dos llegaron a su meta. Los dos. Por ejemplo, para Sony, para PlayStation, es bien importante vender consolas. Y ha estado rompiendo récords. Es muy curioso porque parece, Adri, que casi cada PlayStation que se lanza vende más que el anterior. Excepto creo que el PlayStation 3 empezó un poco mal al inicio. Pero el PlayStation 2 vendió mucho más que el 1. El nuevo PlayStation 4 vendió mucho más que el 3. Y el PlayStation 5 está vendiendo mucho más que el PlayStation 4 en sus tiempos. Y bueno, es normal. Hay más gente, hay más gamers. Las redes sociales también influyen mucho. Muchos compran la consola que usan su favorito deportista, actor, cantante, lo que sea. Entonces, ya saben, LeBron James usa un PlayStation. De Rock Johnson usan Xbox. Snoop Dogg usa Xbox. Pero también hay mucho de la FIFA, ¿verdad? Futbolistas que usan PlayStation. Y bueno, los seguidores van a comprar lo que usa su ídolo, ¿verdad? Y PlayStation es la consola que se vende más. Entonces, sí, PlayStation ganó. Ganó en llegar a su meta, que es vender consolas. Están vendiendo muchísimas. Y eso está bien. Para ellos eso era su meta. Y qué bueno, bravo para ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la meta de Microsoft? La meta de Xbox es diferente. Este, es más bien el servicio. Game Pass y que puedes jugar a Xbox en todas partes. Puedes jugarlo en tu iPhone, en tu Android. Lo puedes jugar en tu iPad, en tu tablet y en una PC. Ahora, también ya hay PCs portátiles. Y aquí tengo la Asus. Bueno, esta es de la marca Asus. Se llama Rock Ally. Se lanzó hace unos meses. Es una PC portátil. Muy poderosa. Algunos videojuegos aquí corren mejor que en un Series X. Y que en un Xbox Series S. Y que en un PlayStation 5. Entonces, yo aquí descargué mi aplicación de Xbox. Y Game Pass. Y puedo jugar videojuegos de la nube. Que ya están ahí como los Forza. Que FIFA y que Starfield. Y algunos juegos de Bethesda. Los puedo jugar ahí. Y este... Entonces, no nomás está la única PC portátil. También está la nueva Levon o Legion. ¿Verdad? Go. A lo que se llama. Con la pantalla más grande. Y se quitan los joysticks. Y toda esa onda. También está el Steam Deck. Que ya lanzó la nueva versión de OLED. Y también puedes jugar ahí Game Pass. Puedes jugar PC gaming. Bueno. Xbox. En la aplicación de Xbox. Puedes jugar todos los videojuegos de Xbox. ¿Verdad? Nomás. Algunos. Si no tienes Game Pass. Los tienes que comprar. Y se van acumulando tus logros. Y toda esa onda. Entonces. Ahora. Microsoft llegó a estas PCs portátiles. No nomás en celulares. Tablets. Consola. Televisión Samsung. También Samsung. Me olvidé de eso. Y este. Ahora también. En las PC portátiles. No nomás PC estacionaria. Las portátiles también. Y no nomás. Hay más. Y vienen más en camino. Más PCs portátil. De diferentes marcas. Se rumora que también va a haber una de Alienware. Supuestamente. Entonces. Oye. Qué mejor. Qué mejor. Esa era la meta de Microsoft. De Xbox. Y. Y. De ese lado. Ganó. Ganó a que. Que el servicio de Game Pass. O. El servicio de Xbox. Puede jugarlo en todas partes. Y en todas partes. Te los puedes llevar. Donde tú quieras. Mientras tengas batería. Y es más dinero para ellos. Entonces. Xbox ganó en. En. En llegar a su meta también. Ahora. Déjate. Pregunto esto. Yo también tengo PlayStation 5. Pero yo siento que no ganamos. O sea. Nosotros que tenemos PlayStation 5. Este año no ganamos. Tuve muy pocos juegos. Muy pocos exclusivos. De hecho. El mejor videojuego. Que no es de Sony. Es de Square Enix. Sony pagó por la. Tenerlo. De exclusivo. O en su consola. En PlayStation 5. El mejor videojuego. Que. Que salió este año. De PlayStation 5. En realidad. Es Final Fantasy 16. De hecho. Es el videojuego. Con mejor historia. Al menos para mí. Desde 2023. El mejor videojuego. Starfield. Y en tercer lugar. El que más me divirtió. Es Robocop. Pero. Final Fantasy 6. Es una bestia. Sin embargo. Spider-Man. Ok. Duramos. Yo también. Vencí Spider-Man. En 2018. El primer truco que se lanzó. Le saqué el platino. Todo. Al 100%. Y también vencí. El Manos Morales. Y estuvimos esperando 4 años. Para el Spider-Man 2. Y solamente dura 10 horas. Entonces. En realidad. Ganaste. Tú como PlayStation. Ganaste. Ahora. No vendieron. No vendieron tampoco. Casi las. Unidades de PlayStation VR 2. Los lentes virtuales. Ni bajaron de precio. Ni un centavo. Bajó de precio. Y no se venden. Y aún así. No le bajaron de precio. No. Pues tan canijos. Era el PlayStation Portal. De hecho. El servicio de Xbox. La nube de Xbox. Es tan buena. Que si juegas usando el cloud. En tu celular. Bueno. Depende de tu celular que tengas. Se puede jugar lo mejor. Y sin lag. A comparación con el PlayStation Portal. La consola portátil. Que tiene. Que lanzó PlayStation. Este año. Que tiene que estar. Conectada con tu PlayStation 5. O en tu tablet. Todo eso. Vas a jugar lo mejor. Ahora. Para mí. Si ganó. Xbox. Al menos para mí. Este año. Porque yo no tenía pensado. Comprar el Rock Alley. Esta. PC portátil. No. De hecho. Cuesta más que un Series X. Yo lo compré. Por otra razón. Después le voy a decir. Por qué. Voy a hacer una reseña. Próximamente. Y creo que como unos cuatro días. Estoy preparando el video. Ahora. Es una PC. Yo tengo. Yo soy miembro de PlayStation Plus Extra. Yo puedo descargar. La aplicación de PlayStation. Y jugar algunos juegos. Que están ahí gratis. Usando la nube. Aquí. De PlayStation. Aquí. También puedo. Descargar emuladores. Porque es una PC. Puedo jugar. Bajos de Nintendo. Super Nintendo. Que es. Los que salen en Arcade. Y este. Algunos de. De. De PlayStation. Y de Nintendo. Y toda esa onda. Ya. Bueno. Algunos no es legal. Pero se puede. Porque es una PC. Y puedo bajar Steam también. Pero no. Lo único que bajé. Fue Xbox. ¿Por qué? Porque. Es donde yo estoy. Y es la mejor manera de jugar. Ahora. Tengo algunos juegos descargados. Descargué. El Black Sad. Que es un videojuego. Español. Es de. Como un cómic español. Es como un hombre. Pantera. O algo así. Un detective. También el que se llama 13. Y el Starfield. Aquí lo estoy jugando. Cuando voy a visitar a mi mamá. A veces se siente sola. Estoy con ella. En vez de estar en el celular. Puedo estar jugando. ¿Verdad? Bueno. He estado jugando mi Rogue Ally. Entonces. Ahí está amigos. Me lo llevo. Mi Xbox. Me lo llevo conmigo. Cuando estoy en casa. En la tele juego. Y a veces estoy en mi recámara jugando. O a veces estoy. Jugando en otros juegos indies. En mi Rogue Ally. Y estoy en el party de Xbox. Platicando con mis amigos. Después le digo. ¿Cómo? Entonces. No necesariamente tengo que emprender el Xbox. Porque esta es una PC. Aquí puedo ver el Instagram. YouTube. Y toda esa onda. Pero como les digo. Si. Seguir eligiendo. A pesar de que puedo jugar los videojuegos de Steam. Y de PlayStation. Y emuladores. Para jugar videojuegos de Nintendo. Super Nintendo. PlayStation 1. Y toda esa onda. Seguir eligiendo Xbox. ¿Por qué? Porque. Es el mejor servicio. Entonces. En realidad. Si ganamos. Es más. Yo no tenía pensada comprarla. Entonces. Si no la he comprado. Yo te hubiera dicho. No fue súper bien. En Game Pass este año. Yo jugué muchos juegos increíbles. Juegos que nunca hubiera comprado. Y nunca les hubiera hecho caso. Como el Bramble. Increíble. Qué sorpresa. Qué sorpresa. También el Planet of Lana. Buenísimo. Y luego agregaron al. Al. El nuevo Yakuza. Hombre. Y en fin. También se lanzó el Forza. El Motorsport. El nuevo. Entonces. No, 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 no. Para mí. Sigo. Siendo de Xbox. Y Playstation. Solamente cuando se lanza. Un exclusivo. Ahora. Sí. Quisiera jugar el Spiderman 2. Pero yo no voy a pagar 70 dólares. Por 10 horas. Por la misma ciudad. No. No lo voy a hacer. Sin embargo. Aquí. Hay infinidad de juegos. Ahora. Otra cosa. Es que. Casi todo medio juego. Los compro en formato físico. Si tuviera más digitales. Aquí los pudiera jugar. Y descargar. Nada más tengo como 65 juegos. Que puedo descargar. Digitales. Que los tengo completos. Que no son de Game Pass. Entonces. Eso es lo bueno. Para mí. Xbox. Es lo número uno. Ahora. Este es el mejor control del mundo. El Scoop Instinct Pro. Lo dañé. Después voy a hacer un video de eso. Después de dos años. Lo dañé. Un poco. Voy a tener que comprar otro. Voy a comprar el mismo. Van a ser como 230 dólares. Con todo impuesto. El nuevo que voy a comprar. Nada más con diferente. Carátula de aquí. Entonces. Sigo invirtiendo. En. En. En Xbox. Sin embargo. Mira. Tengo el Playstation 5. Y este es el control que tengo. El clásico. El original. Simplemente que este estuche. Se lo compré como a 5 dólares. Y estos son. Las gomitas de insignia. Que me costaron 5 dólares. También. En. En Best Buy. Y puedo comprar. El otro. Que se lanzó. Que es tipo lead. Pero nomás tiene dos botones atrás. Pero nomás tiene dos botones atrás. No puedo comprar. Si está costoso. Y todo lo que tú quieras. Pero para qué. Yo no juego shooters. Competitivos. Multiplayers. Como Call of Duty. O Fortnite. Yo no lo juego en Playstation. Yo lo juego en Xbox. Porque tiene mejor control. Las palancas están separadas. Y luego. Lo curioso que aquí. Esto. No es de Microsoft. Este producto. Sin embargo. Los control freaks. Los únicos que le caben. Son los de Xbox. Se fijan. Entonces. Todo está alineado. Amigos. En el universo. Se alinea. Y todo apunta a que Xbox. Va a ir mejorando. Y en realidad. Yo sí la considero. Que es la mejor consola. La más divertida. Donde la puedes jugar en todas partes. En tu celular. Te la puedes llevar donde tú quieras. En tu iPad. Tu tablet. Y ahora. En cualquier. PC portátil. Que tú compras. Ya sea. Las más famosas. O las más populares. Viene siendo el Rogue Ally. El. El. El Evono. Legion. Y el Steam Deck. Puedes jugar ahí. Game Pass. Y usando la nube. No manches. Increíble. Y como les digo. Se juega mejor en la nube. Usando el producto que tú quieras. Y ya se te asulará. Tu tablet. O aquí mismo. Se juega mejor que el Playstation Portal. ¿Verdad? Los servidores de Xbox amigos. No son broma. Entonces. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda. Controla. Tu vida. Uuuu.